Especies de felinos Así que voy a buscar un lugar idóneo para montar la tienda Fantástico, acabo de encontrar un sitio perfecto para la acampada Y estoy protegido del viento, con varios árboles en el alrededor Así que es el lugar perfecto para acampar esta noche Ya está montada la tienda, ahora pasaremos la noche aquí Haremos algo de cenar, cazaremos algo o lo que sea Y en el siguiente nos despertaremos en este precioso lugar tan maravilloso ¡Guau! ¡Qué noche tan increíble que he pasado! ¡Guau! Ha sido brutal, una pasada ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! Con felinos, a toda velocidad ¡No! 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 ¡No!